Individuos armados cometieron un asalto en la zona sur de la ciudad de Oaxaca. Después escaparon en un auto deportivo color blanco. Los hechos ocurrieron esta tarde afuera de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Universidad, casi esquina con símbolos patrios. Un cuentaviente fue interceptado por los delincuentes al salir de la institución de crédito. Lo despojaron de un aproximado de 200 mil pesos y huyeron a toda prisa. La movilización de policías no tuvo resultados en la localización de los responsables del delito. Con información de MBM Televisión.